Hola, hola bonita, quiero que veas estos lindos looks en tendencia. Todos son muy versátiles para que tú puedas armar looks lindos, looks modernos y sobre todo que vayan con otoño-invierno. A mí me encanta esta época, me encanta esta temporada, ya que yo soy más de ropa de frío y así la mayoría de ustedes. Así que te voy a dejar varios atuendos para que tú puedas copiar tu favorito y logres vestir muy original y dejes atrás de vestir muy aburrida en otoño-invierno. Por eso te vengo trayendo estos looks muy lindos. Mira, esta gabardina la puedes combinar con tenis, con botas, con zapatito. Por si no sabías, la balerina está mucho de moda, este tipo de zapato a mí me encanta y también puedes combinarlo con una gabardina. Esta vez son tendencia y hay en varios colores, ya sea beige, gris, negra, roja, la que te imagines y con cualquiera que tú tengas te vas a ver bien. Por eso te invito a que te compres al menos una para que puedas lograr resaltar tus outfits y así verte muy linda y con mucho estilo. No olvides que me debes de regalar un like y también te invito a que te suscribas a mi página ya que encontrarás varios videos sobre moda para señoras maduras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.